Luego de su estreno, la nueva película de Netflix, Bird Box, hizo que las redes sociales estallaran con divertidos memes. Bird Box está basada en la novela homónima de Josh Mallerman publicada en 2014. Sandra Bullock, quien protagoniza la película. Da vida al personaje Malorie Hayes, una mujer que afronta una peligrosa travesía junto con sus hijos en un mundo post-apocalíptico, en el que todo aquel que ve el exterior comete suicidio, motivo por el cual para sobrevivir, deben vendarse. Los ojos, aquí te dejamos los mejores memes con los que estamos seguros no pararás de reír.